Bienvenidos un día más a Maral Reki, segundo vídeo del día del primero Bennett contra Zasko, batalla de estructura, la concha de mi madre como me llena el pecho y ahora este segundo, las mejores rimas de la FM, es España Jornada 6 del canal de Urban Roster os dejo el link del vídeo de su canal en la descripción para que le deis amor si mi carita y muchachos seguramente ya haya abierto mis recompensas ahí en el primer link en Maral Games de FIFA 20, deseadme toda la suerte, espero que me haya tocado un vapeo Fabiño la concha de mi madre, ahora sí, vamos al fucking lío, ya lo sabéis que si lo habéis visto verla conmigo de nuevo, si no, juntos de la mano por primera vez 3, 2, 1, let's fucking go tenemos 20 minutos de pura magia, guacho 3, 2, 1 y vamos a ver que rimas nos deparan estos highlights de la FM de España fue tremendo huevo de palabras perro por eso acaba muerto, olvídate del coche que no pasas la ITV ni con el cuerpo Chuty, la verdad es que esta jornada estuvo brutal ¿A quién se lo ha dicho? ah, Mr. Ego, papi o te rayas, mira, esto estalla en la partida tanta cocaína te has metido a base de rayas que la vida se hace grande como la muralla ¡Oh! esa fue letal tú eres un alumno y me tienes contento pero te da rabia en no superar la labia del maestro tasco prendidísimo mira que palabra en la improvisación me dirá que soy viejo cabrón gracias a este viejo vos tenés una profesión ¡Bien! gallo incluido siempre forever yo soy el escudo él no supone la amenaza eres la espada amenaza qué casualidad si él le tiene miedo ahora estaba ¡Oh! ¡Oh! ¡Letal! El Gacir, hoy si le marea ¿Qué hace aquí Zaina? No te lo creas Trueno, ¿dónde te has dejado la correa? Último Dada, dale, ya lo sabes que va a hacer Mira que yo tengo calité En esta liga siempre me sentí Moisés Porque me he pasado por la piedra los diez Fue durísima primera ¿Piensas que me ganas? Esto es incuestionable El mandamiento, compadre No desciendas, así no decepciones a tu padre Letal ¡Ay! ¡Cómo! ¡Ale! ¡Ay! ¡Bailado en chotis! Yo defiendo mi escudo Me llaman Francesco Toki ¡Logo! ¡Ya me cuentas un normal! ¡Grande capitán de la ropa! ¡Ago y ya me suelen recordar! Porque hoy dejas de respirar Cuando se te acabe el aire no encontrarás la paz ¡¿Cómo es?! ¡Cambio! Tú eres un indecente Te voy a matar Porque eres un enclenque Tu Instagram Yo YouTube Es inteligente Dura 24 horas Yo me quedo pa' siempre ¡Díselo! No también pa' siempre Pero sabes, es notoria Por eso conmigo ya no tienes capatoria ¡Claro que si Instagram se lo sabe de memoria! Están 24 horas Y cree que han hecho historia ¡Aaaaaaah! Pero vengo Saben que en verdad te parto Tú eres Iker Casillas Y tu novia me la está chupando de infarto Última ¡Ja, ja, ja! ¡Ya que uno pilla al perro! ¡Mierda! ¡De los pocos que te quedan Yo soy el fruto Y tú tienes pinta de Eva Pero este fruto No va a ser lo que te esperas Va a ser embargo de casa Y factura financiera ¡Aaaaaaah! ¡Mierda locura digo Sabes, es verdad Las palabras capítulos Te voy a destrozar Yo soy un capítulo Que te hace pensar Como el de la boca En la serie Breaking Bad ¡Aaaaaaah! Imagen que en mi trabajo El Capitán América Se va a la mierda He venido con Iron Man de reserva Pero es que encima También va a ayudarme Una pantera negra ¡Esta con la privada Y representa! Con el doble sentido Este a mí quiere matarme Es como Argentina Cuando quiere desafiarme Tengo Buenos Aires A la hora de arrimarme Normal que tengas corriente Entre ríos de sangre Ese a juego buenísima Con la de Argentina No te quieren en Valencia No te quieren en Barcelona No te quieren en Madrid No te pierden en Barcelona Y eso se debe a que eres una mierda de persona ¡Aaaaaaah! Guay, Zainita explotando la FMS España Zainita explotándolo No te pones decadencia El punto taco no lo sabe No tiene ni resistencia ¡Ey! Se ve que no entiendes tu decadencia Porque no eres influencer Eres la mala influencia ¡Ay! ¡Ey! 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 Hermano, si quieres Yo tengo mi flash ¡Lo provoco! ¡Tú! ¡Oye, lo toco! ¡Vin a rapear! ¡Me equivoco! ¡Loto! ¡Loco lo noto! ¡Ya vine, chaval! ¡Pide la foto! ¡Loto! ¡Se ha llegado en el Nobel Pero en rapear, cabrón! ¡No es posible! Buenísima RC ¿Cómo se acopla? Si solamente las tienes De menores de edad No serás tú El compositor del Baby Shark ¿Cómo es? Baby Shark, Baby Shark ¿Sabes que ahora mismo Voy a matar? Tienen más visitas Pero es tontería Si en el Mid and Read Estabas Firmando una ecografía ¡Yeah! Este desplazado No le va a ganar Yo lo tengo claro ¡Ah! Tu ego lo tienes muy elevado Parece Carrero Blanco En el Tren de Santiago ¡Oh! Esa fue letal Esa fue letal Y Zaire no la pilló Normal que no la pilló Zaire Me ha dicho Urban te toca con force Yo os he dicho Denuncio Tengo que ir O puedo saltar anuncio ¡Puedes saltar anuncio! Letal perro Por es force Qué culeada Y yo cuando me desvirgue Eres un influencer Piensas que te quieren todos Pero llegas a casa Te sientas Y lloras tú solo ¡Como! Claro En la precisión Pana Porque se la metió De una vez a tu novia Y la dejé preñada ¿Duro? Así de fácil camarada El primer bebé Que nace mono y humana ¡Ah! ¡Dicho la fin! Puede que me escuchen menores Y puede que sean ellos Los que admiran mis canciones Pero me siento orgulloso Con mis dos cojones Por ser un ejemplo Para las nuevas generaciones ¡Como! ¡Joder! Qué respuestón de Wolfs La fama y el ego Te han cambiado Ahora de aventuras Me has recordado Porque la fama Le puso fin A tu corazón de humano ¡Noooo! ¡Qué dice el recatado! Letal de Gafir Letal, 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 letal ¡Estoy muy cansado, que te esperas Hoy tú fuerte y con mi gente de mi lado! ¡Yeah! El back on wall Si se ve que eso hace gracia ¿Sí? Y yo voy con Mauricio Menuda desgracia ¿Crees que nos hemos juntado por magia? No tengo culpa De que mis amigos Sean tus ídolos de infancia ¡Oh! Letal esa de Chuty ¡Joder! ¿Cuál barriga tiene más? ¿Por cuál me descanto? Si tienes más kilos Que la serie de narcos ¡Dítelo! ¡Eh! ¡Me está! ¡Ay! ¡Se entraba! ¡Vete a! ¡Eres más aburrido Que un recreo lloviendo! ¡¿Cómo?! ¡Sí, cómo, mané! ¡Tú te crees que eres más otro pero Porque llevas diamantes en dientes Y tiñes tu pelo ¡Para mí ser rap es ser rapero Del noventero más desfasado Y está claro De esos dos tienes el bueno ¡Eh! Ahora vente tú Ya que estamos sacando gente Lo hacemos con actitud ¡Por favor, vente tú, nene! Porque cualquiera de ellos Tiene más opciones que tú A ir a la gol leve ¡Oh! 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 ¡Hermano! ¡Soy un... Presumirá de ascenso el memo En tu país lo pelea Andrés Y creo que vas tercero Y ¿Qué tonto no es tan bueno Que yo tengo frenesí Ahora mismo persevero Él también está tercero Por la lista Desde cuando el burro Puede presumir de orejas ¡Oh! Te lo explico... Taza y líder en España ¡Cuando! ¡Qué orgullo! A veces me indigno, si lo sé, no lo filmo A mí me dijeron fluye ritmos En el contrato no salía a rapear contra mí mismo ¡NOOOOOO! Tasquete letal, letal tasquete ¡Sí! ¡Sí! Yo lo sé, es la última, la última vez que le vas a ver ¡YEEEH! Es más, así lo digo, casi se retira el amigo Es como la Johnny del Instagram, tío No es punto si me lío, es punto y me retiro ¿Cómo es? A tu casa, mi amigo, que le rapeo con yo No puede comparar, le estoy humillando a la hora de la verdad Y de los defectos que vas a hacer Si has venido peinado como la madre de Miguel Bosé Letal, guacho ¡Vámonos! Sabes que yo te lo digo A partir de ahora hacer la ruta del descendido Que es hacer batallas de exhibición contra el stream ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No! Esto ha sido un palizón Me he cargado al mordo Ya le he ganado Así que si seguimos es por morbo ¡YEEEEH! ¡Qué niveles, Judy! ¡Qué actitud sobre todo! La actitud Y ahora te lo dejo contestado Con tu cara necesitarías cirugía Y aún así después de esperaciones parece retras Sado, lo ha dosado en medio del compás Te la he clavado Enseguida yo he penetrado el track Pero claro Siempre la he sacado los demás He acordado Yo soy el mejor de Metricard ¡Ahhh! ¡Ahhh! Te dan calos De esta puta rima Perficaz Perficaz A la par que ha locado El mejor es Metricard Si a les ha quedado claro ¡Díselo! Yo creo que sí, colega Sí, 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 sí Y si yo juego como Messi Esto es Resident Evil Tiene la puesta en escena Del tablón de madera De Teddy y Eddie ¡Como es! Tú tienes dentro siempre Bien fuerte por todos los amplés Y puedes demostrarle Que puedes hasta pararle Sí Tú eres Charizard Y yo soy Charmander Después de esta paliza El descenso está que arde ¡Bien! Claro que eres rápido, camarada Si no llevamos ni cinco minutos Y has perdido la batalla Yo te lo explico así De forma crítica Más lento que el langui En una bici elíptica ¡Loco! Pero dentro de esta fecha Soy Robin Hood Y con mis loops El jazir te acecha Que con Jesús me acecha Esa rima sería explosiva Si tuviera buena mecha ¿Qué me va a contar? A mí, él ¿A mí ganarme tú de qué? ¿Y cómo vas a hablar De defectos, hijo de puta? Si tienes tanta chepa Que no haces la O Con un ganudo Pero sí con la columna ¡Díselo! A mí ganarme es muy complicado Porque yo soy lo mejor Que le ha pasado ¡No! En sus barras Vete ya flipándolo ¿Qué hace Memo? Pues como la FMS Solo mete el relleno ¡No! Y lo reconoce ¡Qué madre mía! Una tras otra Te lo voy a decir En tu idioma entonces Eres la primera barra En este compás de force ¡Moder! 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 ¡Joder! Letal Dadle en cuatro La puta madre Pero es un tres si era Un tres era muy buena Tengo meses de sufrimiento Pero soy el mejor De todos los tiempos ¡Vete! ¡Vete! Solamente te golpeo Porque creo que yo estoy dentro De este tatami A ver si te duchas Algún día puto Kani Le gusta menos el agua Que a un Grendi Rastafari ¡Míralo chaval! El Tascos sí que es mi colega Cuando le llega el alcohol Pierde el control Se tira afuera Saben que tiene más De un problema Tú eres el mejor De las skills Y yo el que mejor Rapea ¡Ale! Hermanito es la diferencia Si quieres ahora mismo Yo tengo la esencia Es de ser feo de cojones Y tener poca vergüenza De estar en FMS En camiseta De otra competencia ¡Ooooh! ¡Ooooh! Vaya cabrón, chaval Y habla de mi patrocinio A la hora de rapear La solución Es fácil La verdad Me pagan más por existir Que a ti por participar ¡Ooooh! 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 ¿Pero qué me estás hablando De valores? ¿De Urban también me pagan A mí más que a ti, brother Hasta tu mánager Los trata de segundones ¡Noooooooh! Solamente tengo ras que parten Un instante Por eso sueno constante Y a ti nadie te respeta A mí cantar un poco No me va a hacer un cantante Pero a ti a escribir en verso No te va a hacer un poeta ¡Yeah! Por eso te tiras un puto minuto entero Y todos tus patrones Son de libreta ¡Eh! Y puede ser que todo el público Déjame Pero de los que realmente sabes Nadie te respeta ¡Ooooh! ¡Cállate la boca! ¡Sos falsantes! ¡Me pongo a ponerlo en un minuto ¡Qué minuto de wolf! ¡Qué guadafac! ¡Arrogante! ¡Que te quede claro, cabrón! ¡No todos los bancos son Cervantes! ¡Díselo! ¡Los bancos vivan un instante! Y yo el asno de reg Vivo follando dragones ¡Joder! ¡Joder! ¡Joder wolf! Este es un langa Vive follando dragones Y escucha la salamandra ¡Joder! 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 Todos me critican Pero yo tengo huevos Y siempre me sigo levantando ¡Joder! ¡Joder! Si vengas como vengo y ya lo viste Antes de streamo No me puedo creer Que pongan esta rima Como mejores rimas De verdad ¿Qué cojones? ¡No mames! ¡Te la creiste! ¡Joder! Así que a chuparla Porque vengo Si te pones en frente mío Que me disipara Te vas a ir de aquí con la cara gris y sin cara Porque la mitad va a estar pintada Y la otra mitad del tortazo que te doy Se te quitan todas las ganas ¡Ay! ¡Bien! 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 Yo lo entiendo En serio, gritan mucho y eso, yo lo entiendo Porque vengo tranquilo, ni siquiera estoy atento No me estoy jugando a nada, tú te juegas el descenso Sí, me juego el descenso Y ese es el pique Si quieres voy a Argentina y ahí compites Mufasa de jurado, visionero de speaker Cuando te gane ahí, vuélves y me lo repites Qué delivery de gazir, eh No la va a entender nadie, pero me la pela Porque es verdad que Asesino no tiene mi respeto porque ha generado mucha escuela. Pero todos me infravaloráis porque soy de vuestro país, son Jotuela. Si vivieseis con Edison, seríais fan de las velas. ¡Yeah! Mister Ego flipándolo. Mister Ego, has visto tronco como ya te enrolla. ¿Sabes por qué vas a la Gold Level, amigo? Porque ha resultado que Teorema es un zasco alicantino. ¡Noooooo! ¡Ohhh! What the fuck? Mister Ego enfermo. Mister Ego, que duro. ¡Yeah! Que duro. Yo salio en la tele, colega. Tú también, si eras el malo de la supernena. ¡Ohhh! A la copia de TheFresh. Y me lo dice este que parece un Dorito Tex-Mex. ¡Yeah! ¡Menudo parguela! Este tiene un accidente y se sienta en la carretera. ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! ¡No por qué que yo te dejo caucata! ¡Ve que te ritmo! ¡Uhhh! ¡No la había escuchado! ¡Qué guay! Me lo imagino sentando en la accidente. Eres tú el que lo ha criticado. Cuando te compare con él y lo entendiste como que es algo malo. ¡No! 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 ¡Escuchame! Buenísima gracia. ¡No te despeto porque hace rap, pero el año que viene será uno más! ¡Ahora solo es la novedad! ¡Luego todos tenéis la crisis del público! ¡Qué novedad! ¡Oh! ¡Sí, sí, sí! ¡Pero vengo ya mi pana! ¡Solo esta novedad con la rima improvisada! ¡Dice que es la novedad pana! ¡Mejor espérate a Madrid y repíteselo en la cara! ¡Oh! ¡Mira que te mire de la base! ¡Mira cómo viene ya tan de bono con base! ¡Mi zaragotiza que el solo es tan popina! ¡Yo lo miento cuando menos! ¡Solamento que la frase! ¡Quieres doble tempo, pero bueno! ¡Dime qué te pasa cuando el meta solamente ya se deshace! ¿Querías doble tempo? ¡Aprende cómo se hace! ¡Bien! Yo siempre tengo un hipercranio. Tengo las skills. ¡Qué daño! ¿Sabes lo que me resulta muy extraño? ¡Que rapeas como yo, pero con 15 años! ¡Yeah! Última me queda más. Sí. Yo creía que lo había matado ya. ¡Ya! ¡A volar, a volar, a volar! De la patada que te pegó, Papo, en la Internacional. ¡Yeeeh! ¿Cómo es? Eso es extraordinario. Claro que ahora mismo yo soy milenario. Si quieres, chaval, te respeta. Te vendes por la lata y lo que le delata es la camiseta. ¡Díselo! ¡Secta! ¡Dar en el grabado ahora! Muy buena DRC. Estás en tu camino y te encuentras con la piedra. Gafir te revienta. Venga, chulo. Y ahora lo del metro 50. ¡Venga, fíjalo! ¡Último! ¡Vamos! Pero este lo atraganto. Habla de Jesús y yo lo espanto. Este lobo andó al barranco en el nombre del Señor, del Jesús y del alcohlico santo. ¡Del alcohlico santo, verás! ¡No! ¡Como eres tan deficiente! ¡Ay, estas estructuras, perro! ¡Ay, estas estructuras, perro! ¡Qué malo ser retrasado! ¡Fue este buen mortal que lo vio como algo malo! ¡Bien! Y terminamos con la rima de Zaina. Pues muchachos, hasta aquí terminamos la FM de España porque Jimmy no sé si va a subir vídeo nuevo el cabrón y va a dejar sin alimentar esos bíceps. Muchísimas gracias a todos por estar un día más aquí con Maralred, por cierto. La mejor rima, la de Chuty Edison. ¡Sin más dilación! ¡Hasta el siguiente vídeo! ¡No!